Y lo veo a Benavento, lo veo al PIPA, lo veo al PIPA, lo veo al PIPA, a cantar, a cantar, el chaco para el puerto, 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 GOOOOOOOL! Romero buscó el área, llega por afuera Fabra, le surla, A ver veremos, no, al punto penal, al punto penal, GOOOOOOOL! Métense entre Sabio TACA, GOOOOOOOL! ¡Alquil golazo! GOOOOOOOL! Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. El Boca Junior y el fútbol argentino se viste de luto por la triste muerte de esta leyenda, el Boca Junior lamenta y se une al dolor de la familia de este grande del fútbol. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. El fútbol argentino está de luto por la muerte de una vieja gloria, ídolo de Banfield que, además, dejó su huella en el fútbol mendocino, primero como jugador, integrando una inolvidable ofensiva con Víctor Legrotacli, y luego como DT de varios clubes, consagrándose, Miguel Ángel Convertí, El Cholo falleció a los 94 años, según informó su propio hijo a través de las redes sociales. Además de brillar en el taladro, siendo subcampeón en 1951 después de dos finales históricas contra Racing, también vistió la camiseta de Fluminense, donde compartió equipo con el mítico Tele Santana. Como DT, pasó por El Lobo, Palmira, Huracán Las Heras, Andes Talleres, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Atlético Argentino y Gutiérrez. En Tierras Mendecines, se consagró campeón como DT en 1968 y con la lepra en 1970. El club a Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido Cholo Convertí, y acompaña a toda su familia y seres queridos en este momento de dolor. Publicó el taladro en sus redes sociales. Descanse en paz. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.